Es una alternativa más para seguir enriqueciendo al grupo. El grupo lo sabe jugar a esta línea de cinco y ha sido campeona también con ella. Nunca me he casado con ninguna forma de jugar, creo que tú lo has visto. Cuando el equipo jugaba de repente con línea de cuatro, a la hora de atacar hacíamos línea de cinco.